Bueno, yo hago las gracias al regreso. Gracias a las autoras, gracias a Ana, por permitirme participar en esta presentación. Ellos me pidieron en un momento dado que escribieran el prólogo, al que yo estaba profundamente triste como graciador sobre algo que era profundamente bello. Entonces, bueno, hoy estamos, y esto para mí tiene tres momentos. Cuando arrancamos con el desafío de este museo y de esta muestra, de dos personas que yo más reconocía, que es un poeta como me diría, y Gabriela era a descubrir. Ella la ha definido perfectamente, una en vicera, la otra es lo más. Y acá llegaron los remedios y llegó este desafío, esta propuesta, que para mí en ese momento también da miedo, el desafío económico, que fue una muestra de la vida de todos los centros, porque le daremos plata a todos los ministerios, o sea, que se da la forma a todos, para que pudiera ser, si sacamos un recinto de cada uno. Y en este desafío de visibilizar la victoria. A veces, argentinos, tenemos una doble conciencia para no hablar de la competencia, y siempre estamos bien o estamos mostrando la parte más bonita de lo que somos. Y no es fácil, en la tarde de todo eso. Y tomar conciencia de todos los caminos que hemos vivido, y que de algún modo lo que hemos recortado en esta última semana drástica nueva, de la nueva forma, de lo trágico. Entonces, yo que soy una sensible para algunas cosas, hoy dediqué un par de horas, en Monta Bacarriela, y me estudiaba yo en las últimas dos horas antes del examen, que era el momento en que yo sabía la materia, cuando la podía ver. Y si no la veía en su secuencia, no la veía. Bueno, hoy en el libro tomé horas para decirlo, tengo incorporado a este mensaje, y estoy acá porque lo tengo incorporado. ¿Qué sentí? Dije, qué fuerte. Estas mujeres han podido realmente dar una forma estética a nuestra dolorosa contradicción del creativo. Y, entonces, uno ve en lo que hay en el libro de Narda, en esta historia de la memoria, en esta historia del fanatismo, en esta interacción de la abina con el vino, con su abca, con su posa. Y, entonces, los cristianeros le echan a todos, más allá de disfrutar de todo esto, y esto es largo. Y esta es la máquina. Cuando podemos transformar las formas para hacerlas estéticas, y esto es la máquina. Entonces, después de terminar, yo me formé en ciencia de información, o sea, en comunicación, me vino Marcelo de la Lucha, con esta que desafió a los medios, y su desafío multimedia. Entonces, le ponía una frase que me da muy pesada, y me reconociendo, decía, Paseo de la Lucha, que al fin de las pruebas, órganos intermediarios, eran la programación tecnológica de la conciencia. Y, en esta comisión, hemos prolongado tecnológicamente una conciencia preciosa, esto que nos cuesta a ser conscientes de lo que somos, de lo que vivimos. Y yo dije, los nodos. Estos nodos entre lo real, y los nodos reales, y los nodos. Además, de estos nodos, decimos, cuentos. Cuentos entre los que acercamos. Cuentos entre la economía, y este tipo que lo sobrepasa. Y, bueno, doy gracias por estar, doy gracias por formar parte, de gente hermosa, y me voy a permitir un atrevimiento. Es reconocer a personales de compañeros, de los cuales están malos, chicos maravillosos, y gracias a ellos, y esto es una posibilidad. Porque a veces, lo empezamos como la canción, a todos nosotros. Y aún con pequeños presupuestos, había que poner el alma, había que poner el espíritu. de ellos. Y esta muestra, pudo ser, como el doctor, o el segundo lugar. Y prolongamos, tecnológicamente, la conciencia de la vida de quien, y la hicimos mujer, y la alegría, y hoy, los cargos de este tema, porque realmente, las amo a todas, por ahora. ¡Gracias!